¿No estás con malas, loco? Morisquito, un básico, un básico Bueno chicos, esa es la runa más utilizada con Boliviar en el meta actual, ¿vale? En jungla, valor, réplica, fuente de vida, acondicionamiento, revitalizar, precisión, triunfo, leyenda, celeridad y una ofensiva, velocidad, ataque, fuerza atable y armadura Y evidentemente, flash y smite Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Boliviar a la jungla, vamos a ver qué tal chicos Os comento, nos atacó una Evelyn jungla que va a empezar por el blue Así que si empiezo yo por mi blue, ¿qué coño? Le puedo llegar a robar el red, así que vamos a ir a mi blue Voy a empezar aquí, guardarme el red si podéis Cuidado con el invade porque tienen dos smite en el equipo enemigo, no sé cómo os de dar cuenta Bueno, yo creo que es porque se han equivocado si más, pero... No, maximizamos la W, ¿vale? Vale, 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 ya bailo, ya bailo, eh, weepale, venga, eh Mira, mira, qué calorito, mira Mejor baile el juego, mira, mira, ahí Ya, 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 yeah, rock and roll Vale, vamos a darle al blue Activamos la W con la tercera Tengo ese mordisquito Ah, creí que me la había robado de verdad Digo, ¿qué, qué, qué? Voy a pillarme la Q porque voy a intentar robar el red Lo único que va a estar complicado, yo creo, pero bueno Es una Evelyn, me hito, me da hija, esa hija de puta No está su red, ha empezado por la red Hija de puta Se la ha cerrado, me ha hecho perder tiempo Fuck Ah, pero que tampoco Que tampoco se ha hecho su blue Su blue no se lo ha hecho, así que Ha empezado por el red, hija de puta Qué mierda, tío Mira que le quería robar el UFO Bueno, bueno Ya, me hago los pollitos mientras Te mola, eh Ay, no, que me subí la Q, coño Verdad, claro, como iba a hacer el invade Matamos primas a los chiquititos Me gustaría guardarme Se me ha jodido la pasiva, pero bueno, no pasa nada Es mejor utilizarla justo al final Porque cuanto menos vida tenga el campeón Mejor, pero bueno, da igual Tiene un CD de 8 Así que Y tengo el Smyth además Vale, perfecto Lo único que sigo siendo a nivel 2 Y el bicho de río se lo habrá hecho la piba a esta hora Eh, 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 épale, épale, épale Voy, 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 voy Mío Ay, que zorra Yo quiero esa capa Tengo la Q, tengo la Q Vale, buena Morisquito Un básico, un básico Qué rico, qué rico Voy a bot, eh, a top, que diga Darius, estoy subiendo, ¿vale? Ten cuidado con Zed Estoy subiendo, Darius Hay un puto comín Hay un puto comín Hay un puto comín Es más, no voy a entrar con la Q Buenísima Voy a entrar con la Q Zed, loco, Vicente Zed Ahora le echo para atrás Moriquito No, amiga, es que sé No ¿Tiene fantasmal? ¿Tiene fantas... Hijo de puta Tiene fantasmal Cuño, la madre Es verdad, se me olvidó Bueno, yo creo que se nos ha cappado aún así Pues así, jodido Lo de tirarle Porque le he tirado para allá Y se ha ido para allá Quizá no tenía que tirar la Q ahí Pero yo creí que lo mataríamos Le haríamos más burst Veo que no Menos de mierda Me faltó un básico Yo pensé que es que lo que pasa Es que lo empujaste Y ya está Ya Ya sabéis, chicos Para cancelar la animación del básico Justo al dar el básico Tira la Q Hacéis Papa Vale, la verdad es que como champ para farmear es la hostia Nos volvemos a base Hemos Intentar Antes de iros a base Intentar Limpiar toda la jungla De top, por ejemplo Y luego A la hora de vaquear Vais a la jungla de bot Y así Y si no, pues al revés Vale, nos pillamos Uff, el rescuildo de Mami Me llegaba para el rescuildo de Mami Pero me voy a pillar esto Porque así me pillan las botitas Y un ping Y esta vaina Ya Tengo que hacerme el bicho arriba Si, si Su jungla es Evelyn Así que Y bot no está Eso me preocupa Puede ser rápido los de bot Vale, vale Están ahí La putada cual es Que el jungla Que el support enemigo Tiene el smile Y eso no me hace ni puta gracia Mierda se lo ha hecho Que zorra Cuidado con Evelyn Que a lo mejor está por bot O por mid Yo sigo farmeando Tiramos la E Asustamos a los bichitos Bebas y Goku A ver Es que un Z Es que gankear un Z Es lo peor del mundo Lo odio Entre la ulti Y las sombras Y su puta madre Estoy yendo a mid Estoy yendo Aguante loco Toma Uy shit Esa ulti Ha hecho flash Aún así la has dado Bueno Vale Timo Timo está bajando Por el río Si Voy a ir yo por aquí Ay que puta Digo A lo mejor se queda en oculto No Tanto huevo no tiene Nada Me voy a hacer los pollitos Ya que estoy aquí Eh Hostia El bicho Uuu No 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 El bicho del río de bot No tengo que hacer Ese drag No se lo puede hacer Evelyn Es más Creo que están yendo Lo acaban de guardar Lo acaban de guardar Tú eres mío guapetón Voy a poner el pink aquí Por si viene Evelyn Desde esa zona No tengo el smith Pero bueno Tengo el moriquito Niam Ala Mío Vale Al menos tenemos el drake guardeado Eso me gusta Tened cuidado en bot Porque a lo mejor Si intentan gankear Para luego hacerse el El drake Es muy probable Hacía muchísimo tiempo Que uno usaba a boli Y porque me lo habéis pedido Si no No habría jugado con boli Vale Zed está Zed bat Baja Zed baja Eh Va Silas Podríamos ir a por él Pero es que es Es que es un puto Zed Tiene aquí un guarda puesto El cabrón Tú tranqui Déjame esto Voy a por mi red No me sé Que me lo intenté robar Evelyn Gracias por seguirme Hola Un Tres Tres Está re o peo boli Si La verdad es que está muy roto Este cabrón El boli Vear ahora está muy Muy roto Muy fácil de usar Quita mucho Aguanta mucho Y toca las pelotas No a dos manos Sino a cuatro Así que Está muy roto Que la pasiva de la W Es que Joder Hostia Es que mete macho Vale A ver Voy a top Es que es un team Es que está guardeado Venga voy eh Con dos huevos Vamos ya eh Darius ven Ya 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 Go Darius con dos cojones Hoy Voy 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 Vale tío la ulti Vale quito Vamos Tengo flash eh Cuidado que hay setas Cuidado que hay setas Darius Putas setas de los huevos Te lo he dicho eh Darius Hay setas Y te has comido una Te jodiste loco Vale la quitamos aquí Vamos disquito por aquí Tampoco voy a pulsar la línea Solo me hago esta un minion Y ya está No le quiero pulsar la línea A Darius Que si no se la jodo Los minions están en torre Así que Es que iría a bot Pero es que estéis Todo el rato pushados Mancho Las tres veces que estaba Por ahí Estáis pushados He dicho Mira por culo Que joder Con amor eh Con amor y cariño Respeto y de todo Que hostia Alguien está comiendo patatas Dame unas pocas Vale el dragón sirve up Pero es que me gustaría Hacérmelo Pero es que Tengo miedo Con boli voy a por el gordo Directamente Me suda Que me hagan más daño A los chiquititos Lo bien que farmea Este cabrón Eso lo Y ya está Puto so polar Tío Pero si que necesita Un rework Vale vamos 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 loco Vamos Todos para allá Todos para allá Vale pues nos lo hacemos Yo creo eh Uff tiene un pink Tiene un pink No 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 Pero Lulu cabrón Primero elimina el pink Eh creo que lo perdemos Este Este Drake Sabéis que tiene Tiene un pink Zed va a venir Vale Zed está viniendo Hostia No me esperaba No me esperaba Ahí me la ha hecho el cabrón No me esperaba La ulti de Jinx Hija de puta Mira que tenía todo calculado Digo Meto mordisco Y hago smite Y me ha hecho la ulti de Jinx Pum Que mierda Tío No 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 Que no Que digo Que me ha jodido a mi el smite Porque le ha tirado la ulti Jinx Yo lo tenía calculado Digo Ahora hago mordisco Y smite Y justo a tirar la ulti Jinx Le ha bajado más vida Y Evelyn la ha tirado El smite Putada Que putada Bueno no pasa nada No maximizamos la W De ahí la Q Chicos Y nos piramos a base Vale aquí es donde viene la cosa La gente se suele pillar esto Pero es que ultimamente estoy viendo Que mucha otra gente En vez de Gloria Justiciera Se pilla la Coraza del Muerto Es que la Coraza del Muerto O es la Coraza Es que La Coraza del Muerto Tío Yo creo que si Además con el Contra el equipo Ah bueno aquí En latino como se llama Pizca del Hombro Muerto Del hombre muerto La pizca Vale nos pillamos esto Placa Placa Si si hay placa Me he rayado Vale El heraldo Se lo estarán haciendo Timo no está en top Tienes que estar más atendosos A esos chicos No está No está sed Id para allá Id para allá Id para allá Y no lo hacemos Si no Vale no se lo han hecho Perfecto Pero tiene el bicho río Mierda Podríamos ir a por sed Si le pillas Haz que estás solo No tiene la sombra Vale Uso la sombra Hijo de puta Me jodió No No Morisquito No sé por qué Tardo tanto en tirar La ulti siempre Me la guardo mucho No sé por qué Cosas de uno Vale tiene guard Sabe que estoy yendo Hacia aquí Mierda Voy a bot Chicos Jinx Voy a bot Jinx Mira donde estoy Jinxita mía Hay un puto Comin Vale me han visto No ya nada Pues a romper el pin Que me hacielo Ay me han pillado No Y ahora gocea Toma Y ahora toma miedo Y ahora mordisquito Mordisquito Hijo de puta No me jodó Pues a ti Hostia Evelyn Esta no me la esperaba Hija de puta Por la ulti Si no no me mataba Que asco Que putada Pero bueno No pasa nada chicos Cosas que pasan Así en la vida La vida es dura Y en lo peor Evelyn no tiene ulti Evelyn no tiene ulti Ya estaba muerta Buenísima Vale pues al final Salió worth Muy buena chicos Di que es el lag Marlon Marlon es el lag Ahí está Es el lag Claro Ha sido el lag Pero muy buena Mi Zed me echa la culpa Porque lo ganteas Y lo matas Pues lo siento mucho Zed Te quiero Y como Le voy a poner Que le quiero Te quiero Ahí se lo he puesto Le he puesto que le quiero Dile lo lamento Vale voy a top Vamos Darius Atento Buenísima Voy Tengo flash Voy ya Por ahí si no Buenísima Lo siento No Siento no haberte dejado la kill Pero en ese momento Estás tú Que me ponga a pensar Le voy a dejar la kill Eso sí Algo de más Vale Tenemos que Cuida con las Zetas Darius No tienen mucha vida Voy a intentar De romper la torre Vale Ya que estoy Es que si la ulti Se notase Con la Con la Torre Sería la hostia Pero no Oye Pues mira La torre Esto Oye Pues al final Yo me quedo aquí Dándole a la torre Sí 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 Robó Antes Robó Antes La de Sejuan Y la robó Y la robó Bien Darius Se la hacemos Vamos Darius Ahí Se la hicimos Loco Se la hicimos Ñam Todo rico Sabió a Z Me comí un champiñón Vamos Es así Evelyn si aparece Ahora si me la puede hacer Aunque toda la pasiva Vale Pues voy a robarle El blum Hazte el sapo Si quieres O ayúdame Ayúdame a hacerme esto Rápidamente Y si viene Evelyn Se la hacemos Yo que tú Me acercaba más para allá Para ver su visión ¿Ves? No voy a gastar Ni el emite Vale Perfecto Muy buena Darius Ahora le robo el sapo Porque me sale de los huevos No voy a gastar el emite Lo voy a intentar robar Los lobos también Me hace ilu Mira los lobitos también Para mí Para el n Venga le voy a dejar Un lobito Para hacer la gracia Vas a por el timo No Quédate el gordo No te lo voy a robar Lo has perdido ¿verdad? El gordo Tengo cuidado Tengo cuidado Darius Es ese mid Es ese jungla Tengo cuidado Tenemos que tirar mid ¿Eh chicos? AP, AD AD, AP Ah no, este va tirando Bueno, medio medio Nada, desde luego Estás tú que no me pillo Al puto apariencia espiritual Que en España Se dice rostro espiritual Si no me equivoco Yo me estoy haciendo Es el jet No, no estoy mal la idea No, no estoy mal Un saludo Matu Un saludo Joel Flores Un saludo Gerardo Un saludo Ross Wax Voy a voto ahora Voy a voto ahora Chicos Voy a voto Un momento Me hago el blue y voy Voy, voy, voy Estoy yendo Estoy yendo Se la hice Joder Y la última Que coño No la activo antes Hostia Si Juanín se fue por top No murió al final Hija de puta Mira la Tío ¿Por qué? ¿No la ha dado? Tío Pues si Tenías tiempo de sobra A ver te acerco un poco más Y ya está Hostia Darius ya está en pelea Aguanta Darius Vale ya no Me da cuenta Quédate aquí Silas Quédate 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 Silas Quédese conmigo Ven, ven, ven Ven Silas Aquí igual no tienen Vale Ahí sí Qué mierda Nah Farmeate eso si quieres Hay otro warden aquí Joder macho Gracias por el oro Y mira el bicho Cunga Ya está Eh, eh Vale, vale Ahí me dio Me piro No, está bien Está bien Hay set aquí Tened cuidado Perfecto El timo no tiene Fantasmal El timo no tiene nada Si el timo lo pesca No tiene como volarse Dragón Vale Pusad bot A full Vale C2 baja O se está bajando C2 Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Jinx Tranquila Yo te salvo la vida Vete, 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 vete Si ha sido para salvarte la vida Ya está Ya está Le salvé la vida Ya está Pero qué hacéis Qué hacéis Pero por qué no vais Queda mi vida Por Jinx Joder De nada Jinx Yo también te quiero Un saludo Un saludo Gatito Carlitas Luis Mario Condori Un saludo Me gusta más la cámara Y la izquierda Está mal puesta la cámara No Ah, dice de ponérmela aquí No sé, ¿no? Es mítico ponérsela aquí, ¿no? Entre el minimapa y los objetos Yo creo que renta más, ¿no? Si lo hice por eso Creo Buah, la apariencia espiritual Me va a ayudar Mazo contra las setas de Teemo Y contra la puta Evelyn Yo creo que arriba A la izquierda Un chiquito Porque ahí abajo Molesta a un cacho, ¿sí? Tanto molesta La cámara ahí puesta Report top a FK Pues acaba de ir a FK Vale, Dragon Up, ¿eh? Mira que rápido Farmea el puto boli Pah, 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 pah Pah, morijito Pah, pah, pah Voy a farmear en bot Vamos a intentar tirar bot Tenemos que ir a por objetivos, chicos Es muy probable Cuidadito ahí Vale, va, está en el mid Es que claro Lo sé Por la mierda esa que tengo puesta ¿La matas? Sí Intenta No, no huye, ¿no? Vale, espérate Que a lo mejor Espérate La pillo, eh Pillo a Jinx Vale, no la pillo, pero Cuidado, cuidado Porque justo se me acabó la cu Qué putada, tío No, 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 tranquilo Yo mate a la Jinx Digo a la... Ya, ya, pero no Digo a esta Jinx Que casi la mato Vamos a por ella, eh Dame Velocity O ponme cosas Yo me piro Que está tanqueando yo Vale, worth it Buenísima No, no, tíos No Darius, come Aquí no tienen guardia Ven, 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 ven Se la hacemos, se la hacemos a alguien Voy, eh No, hijo de Darius, loco Parece que este Darius es tonto Míralo Este Darius es tonto Lo sabía, digo Aquí vuelves un normal Bordiquito Muy buena, chicos Sin querer me he subido la, eh Sube la, la cuba, ¿vale? Sin querer se me ha ido el dedito Tengo que romper esta mierda ya Uy, se lo han tumbado esa mierda Me he tanqueado yo Ping Ping Vale, perfecto No, pero no peleéis ahí Híjoles de puta ¿Qué hacéis? Quiero romper la torre, tíos No, pero ¿qué hacéis? Que rico Toma, hostia Hasta no un poco Me piro Oh, qué buena, qué buena, qué buena Joder, con la seta, coño En todos los sitios Muy buena esa Uy, último Uy, último La torre, la torre La torre, la torre La torre De nada De nada, boli, eh De nada Eh, gracias No, yo con dos cojones por aquí Tengo dos paredes, guau Quiero su red Me va a matar Pero quiero su red Ah, vale Entonces bien Yo con mis dos cojones Robando el red Me piro Corre Corre Corre, boli Corre Como me cura, eh Uy, mira Voy a por él, eh Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Un puto comien Un puto comien Un puto comien Un puto comien Ese CD está Está en la inopia Hasta que no está No, no me dejan hacer nada Que voy a Todo Ahora es cuando Wally empieza a molar De verdad Que hostias Mete el Hijo y puta, mancho Que rota está Esta menda No peleéis Ahora sí Vamos Vale, ya no Hacía ilusión No, pero que haces Coño, pero avisa Que vas a tirar la ulti No, no Déjalo, déjalo Darius Déjalo, déjalo Dejalo, déjalo Dejalo No, no Iros Yo en una Esta puedo darme la vuelta A tirar la ulti Y darle Venga, vamos Go Está por culo Coño ya Este Astro Wars Aquí nos hacemos Latin Fight Mordis Mordis Mordisquito A por Jinx A por Jinx Chicos Jinx Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Toma la seta Que te has comido Y mira cómo te vas A morir Vamos a movernos Por aquí A ver si se comen la seta Espera, espera Qué putasotas Tenido, cabrón Ese momento Yo creo que lo voy a subir Cuando suba el vídeo Ese primer momento Que pongo ahora En los vídeos Del principio Que pongo un vídeo Un trocito Del gameplay Voy a poner ese No No ¿Quién es esa jungla? ¿Quién manda a quién? Es mi jungla No es la tuya Nada, quédatelo Voy para allá Voy a cuatro patas Uy, me he quedado aquí Pillo Te llega a matar Te llega a matar Me parto En serio, ¿eh? Eh, eh, eh A por allá Hazme caso Mordiquito En la yugula Eh, eh, mira, mira ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Flipado? ¿Dónde va? Seguimos, ¿eh? Seguimos Entramos a puto full Te lo hacen, ¿no? Yo voy a por el otro Que no se escape Hasta para acá Vamos a por esta Me la suda Vale, a por Timo Tengo flash Lo siento, Timo Y me come la seta ¿Por qué no quiero que esté ahí? No vaya a ser que se nos muera Marlon No, no, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos, Timo? Vamos a dar la torre La torre La torre La torre La torre La torre Cuño La madre La torre Minions 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 Vale, si la haces bien Te haces ahí una penta Yo que tú me habría quedado ahí, fíjate Yo me habría quedado ahí Una Jinx con el cohete La de pasta que tenía acumulada Me cago en la puta, este lag me pilló decantísimo Tengo gloria, justicia Un saludo, Leandro Un saludo chulo Que coño, hacer varón Vamos a varón y ya está, varón todos, ya está Go, varón ¿Quién le robó el rojo? Que zorra, reporte Yo también la vi Vale, voy a usar la última Perfecto, Smite Perfecto Tengo gloria, justicia Dei, velocity Y vamos a por ellos No, va, vamos Vamos Hola, Ebe Hijo de puta Zorra Golfa Pues a por ti Te tocó, macho Te ha tocado Hijo de puta Qué pesado Qué pesado es el campeón este En serio Muere, perra Ala Sí, pero me tiene un callo Es un callo Ahí te mueres No, no, no Tuve que planchar Zetas, Zetas ahí Rápido, agarrará a alguien para la ulti Hay un puto comiii Se ha tirado geal Guau Mira, le pillé No, 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 no Que me lleva, que me lleva Ay, no ¿Por qué habéis terminado? Eso era doble kill Bueno Así es lo que está, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Dejadme en la caja de comentarios Qué campeones queréis que siga atrayendo Y nada más, chicos Es un placer Y hasta el siguiente Que tus empleados